Día de sol que se fue, te marchaste con él, oigo a las olas pidiendo que vuelvas a mí, y hasta en el viento se escucha tu nombre sonar. Día de sol, día de luz, junto a la folla me senté, pienso dónde estarás. Sigo las huellas que hizo en la arena tu piel, siento en el aire un perfume que me hace soñar. Un minuto más antes de partir, para llenarme las hojas del sol que se va, tú volverás a mí. Oigo a las olas pidiendo que vuelvas a mí, y hasta en el viento se escucha tu nombre sonar. Un minuto más antes de partir, para llenarme las hojas del sol que se va, tú volverás a mí, tú volverás a mí. Tú volverás a mí, tú volverás a mí, tú volverás a mí.